apresan al urbano paramba por conducir tomando alcohol y manejo temerario agentes de la policía 16 apresaron al artista urbano paramba la gente publica el video tomando alcohol mientras conducía en plena vía pública veamos el video de las declaraciones de paramba para si me hubieran atracado, me hubieran dado una puñalada, nadie, nadie hace nada cuando fueron a mi casa y me hicieron de tos, nadie hizo nada pero hoy estoy preso porque estaba bebiendo, porque soy artista dale, preso estoy bueno ahí ustedes vieron para que lo detuvieron a paramba por estar tomando y guiando y también en manejo temerario, dice la nota hay que hacer un ejemplo, es con ustedes que hay que hacer el ejemplo con la figura porque usted no puede, si usted quiere alocarse, siéntese en una silla, una mecedora busca una cantera de romo y que lo graben ahí entonces él se graba, también él no hace algo indebido sino que él lo promueve 15 días de él en la paramba y le sale de lo amé, 15 días por tigre, ¿y qué es eso no? porque usted está promoviendo lo malo paramba, es con canciones que usted tiene que pegarse exacto no anden con la crítica porque eso no es favorable que estén hablando de usted porque usted cayó preso, porque usted está irrumpiendo la ley entonces los seguidores, ¿qué es lo que usted está dejando a los seguidores? suyos, paramba deben tomar en cuenta, estos son los artistas que quieren sonar a la mala porque ¿por qué no suena con una canción? una canción buena ¿verdad? y promuevela pero no, ellos quieren que nosotros hablemos de ellos por cosas malas un mes tienen que darle a paramba un mes, tú quieres un mes un mes preso para paramba, para que siga grabándose, se grabe todos los días 30 días grabándose por la mañana y al otro que lo estaba grabando también sí, sí, no, mira, él dice no porque soy artista exacto porque tú eres artista porque tú eres el que está poniendo el mal ejemplo entonces si tú tienes ya ese, ya tú tienes ese puesto ahí de artista tú tienes que poner un ejemplo, tú no puedes estar y grabándote, sabiendo que tú eres una figura pública que te expone entonces grabándote con un rombo en la mano y a una velocidad un poquito alta tú estás imprudente, ¿me entiendes? y tú sabes que también está manejando bajo los efectos del alcohol que también eso es ilegal en toda parte del mundo entonces van a hacer, van a hacer énfasis con usted porque usted es la figura no van a ir con fulanito, nadie lo conoce y nadie le va a interesar subirlo a las redes pero usted es la vaina entonces a usted es que hay que ponerle a jalarle la atención venga, paramba, que eso no es así eso está mal, ¿me entiendes? no, ya dije, se debe presentarlo al público hace una nota de prensa lo van a someter a la justicia claro, lo someta con toda la figura que estén cometiendo errores claro a postra porque esto fue el dijo grado sí está el celebrador que es una figura parece que este es puesta y cualquier vaina lo pueden dejar a capítulo de una vez venga que usted puso este huevo que lo que usted hace manejando bebiendo pechopaloma coño, paramba que me tiene que enviar para beber que eso es muy peligroso muy peligroso eso de paramba no, señor muy peligroso no, pero ya el señor paramba déjate de estupideces por favor eso no se puede permitir hacer mucha gente que lo hacen igualito y no se que excusa le van a decir a esa gente no, que paramba lo hizo porque la tinta ajá que lindo no, señores está bien para agua y para ambas que lo pongan lo pongan en su puesto